hoy toca no sé si es el cuarto o quinto pero déjenme revisar quinto no no es cierto bueno si es el quinto en teoría es el quinto ah no es el que es el quinto la quinta zona que esté de bandidos así que aquí ya aquí vamos silencio nenes ustedes no han visto nada esto tal vez me puedan dar este esa alarma despertará todo el campamento entre otras cosas ya no hay alarma no hay alarma vamos a ver en el Uff, que buena loco, me están Me la estoy rifando, loco Aquí nada, aquí no han visto nada, no estoy Uff, no, están muy lejos Ya veo donde retienen a los prisioneros Así, ¿dónde? Yo no lo vi Ok, se calmaron Lo guardaré para más tarde No, no, están girando Para más tarde No has visto nada, no has visto nada Solo esto No puedo acercarme a ella Si nunca te acercaste a mí Fíjate Ah, ya saben, Victon Ah, échale Bueno, no importa Total ¿Quién me disparó, hijo de su maldormir? ¿Quién me disparó, hijo de su maldormir? Ah Con esto se irá el olor por ahora ¿Olor de quién, niña? Mira el compás ¿Estás ahí? ¡Órale! Por haber... Por estar... Por... Por haberte bogeado, nene ¿Demasiado de qué? Ah Vale 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 ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Se fue por el otro lado No, va a ser puro flechazo, puro flechazo No, va a ser puro flechazo No, 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 no,�로 ¡Cámara! ¿Dónde está el último? ¿Queda el último? Uno, ¿no? El que me mate Ya se rinden ¿Ya no? Ah, fue eso, sí, claro Ya, ya estuvo Y así se completa otra misión de Secundaria llamada Este Campamentos de bandidos Bandido Corzón, corzón, mal herido